Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 4 de septiembre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta, en su página 261, y en el párrafo que comienza a los ser más proditos. Hay una beatitud y un poder, más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente. La fortalece la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. El párrafo anterior lo vamos a releer, aunque ya lo comentamos. Si alguien tiene alguna pregunta, así como es natural, la puedes hacer. Este pasaje del comentario que había estado comentando HPV, o que viene comentando, lo continúo ahora, se refiere a la obra de la evolución desde el principio al fin de una raza. Es decir, cada periodo racial. Recuerden, cada periodo mundial como el nuestro tiene siete. De esas siete, estamos ya en la quinta, y en la quinta subraza de esta quinta raza, porque todas tienen siete subrazas también. Es decir, quedan la sexta subraza, y la séptima subraza de esta quinta, y las siete subrazas de la sexta, y la séptima raza raíz de este periodo mundial. Los hijos del yoga, o la raza astral primitiva. Recuerden que aquí la palabra astral significa iluminada, con luz propia. No es la materia densa, de sólido, líquido y gaseoso, sino la materia luminosa de los niveles etéricos, y ahí hacia arriba. Tuvieron siete estados de evolución como raza, o colectividad, del mismo modo que los tuvo, y los tiene aún cada ser individual. Es decir, cada ser individual también llega a ser un centenario completo, que ahora no lo expresemos, es porque no estamos en el pináculo de la evolución humana. Así, las primeras subrazas de la segunda raza, que es lo que estamos tratando de estudiar, nacieron al principio por el procedimiento descrito por la ley de analogía, análogamente a una división de una parte del cuerpo de una célula única, o de un animal unicelular. Mientras que las últimas principiaron gradualmente, par y paso, con la evolución del cuerpo humano a formarse de otro modo, como una verdadera expresión que surge como parte de la sombra, de la sombra de ese doble etérico, y se independiza de la anterior, o como una secreción que ya vamos a ver al principio de la tercera, que surge del mismo cuerpo y se solidifica, primero en un huevo, etcétera, etcétera, hasta el proceso mamífero, que viene después de la mitad de la tercera raza. El proceso de reproducción tuvo siete etapas también en cada raza. Es decir, que los detalles que no pueden, como digamos, ponerse en estos resúmenes, tienen que ser inmensamente más difíciles y complejos de comprender. Cada una de cuyas etapas, siete, figúrense, en cada raza, se extiende sobre eones de tiempo. Es decir, inmensidad de un eón es una eternidad en ciertas traducciones. Es decir, una cantidad de tiempo imposible de que lo concibamos con nuestras mentes actuales. Y entonces vamos al párrafo que nos correspondía. Los hermafroditas humanos primitivos son un hecho en la naturaleza, bien conocido de los antiguos, y constituyen una de las mayores perplejidades del árbol. Claro, porque es un antetipo inteligente de la expresión de los dos sexos separados que hoy vemos en la mayoría de los mamíferos y en los seres humanos. Sin embargo, no hay ciertamente imposibilidad alguna, sino al contrario, una gran probabilidad de que el hermafroditismo existió en la evolución de las razas primitivas. Puesto que en el terreno de las razas primitivas, puesto que en el terreno de la analogía y en el de la existencia de una ley universal en la evolución física que actúa indistintamente en la construcción de la planta, del animal y del hombre. Es decir, los tres reinos que surgiendo del reino más denso y donde la vida está más oculta, que a gran parte todavía de los conceptos humanos le parece un reino inorgánico y sin vida. Pero ya la planta, ya se sabe que tiene un tipo de vida, el animal mucho más y el ser humano, pues claro, lo sentimos, la sentimos dentro de nosotros. Así que entonces, ese proceso de la ley de evolución va a trabajar también en estos tres reinos, en creciente expresión de esa vida. En la planta, todavía muy ligera y a veces casi imperceptible, pero ella crece, ella se mueve, etc. Así que se mueve, quiero decir, en sus crecimientos y menguades o muerte y digregación. No en el sentido automotor del animal y del hombre. El animal y ese humano debe ser así. Las teorías erróneas de la monogénesis, es decir, una sola, un solo origen de una sola clase y de una sola expresión y del descenso del hombre, de los mamíferos. Que aunque hayan ciertas expresiones en cuanto a posibles etapas anteriores de lo que llamamos ahora el cuerpo humano actual. Indudablemente que no es literal lo que la ciencia materialista planea o plantea. Así que, y del descenso del hombre, de los mamíferos, en lugar de los mamíferos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una capacidad de, o el ser humano individual, de expresar la inteligencia que se usó para poder reflejarla en los animales más complejos del reino animal. En las formas animales. Pero aún en la influencia que había que ejercer sobre los instintos y la naciente inteligencia animal para que se pudieran expresar esos cambios que vienen siempre de lo alto a lo bajo. De lo sutil a lo denso, pues era mucho más fácil y mucho más de acuerdo con la ley de evolución de la conciencia que del ser humano surgieran los mamíferos más adelantados. Y por eso es que hay esta discrepancia todavía con la mayoría de los científicos. Así que las teorías erróneas de la monogénesis y del descenso del hombre, de los mamíferos, en lugar de los mamíferos del hombre, son fatales para la perfección de la doctrina de la evolución. Porque es una doctrina inteligente, necesita de esa inteligencia que se vaya reflejando. Ya cuando llegamos al ser humano, que es el que por primera vez la va a expresar en el nivel que llamamos ahora razonamiento, mente concreta. Eso era imposible que se pudiera expresar en los animales y entonces es la humanidad la que lanza a través de su evolución superior y de su capacidad de reflejarlo en sus cuerpos, esa herencia al reino animal para que surjan los mamíferos en el reino animal. Así que esto, mientras no sea asimilado por una ciencia menos materialista, van a tener estas lagunas y estas imposibilidades en la doctrina de la evolución. Según se enseña en las escuelas modernas, lo que es fatal para ellos, siguiendo las teorías darwinistas, que al pie de la letra parecen tener razón, pero que desde el punto de vista de lo invisible y de los pasos que hay que generar para poder llegar a estas expresiones en el mundo visible, pues esas dificultades no van a poderse eliminar. Solo la tradición oculta puede subsanar las incompatibilidades y llenar el vacío que necesita de esa alma ya que puede expresar inteligencia porque la humanidad la recibió en el promedio de la tercera raza en ese momento de la división en sexo y que la humanidad se convierte en un reino mamífero. Pues puede expresarse todos los vacío, todas las incompatibilidades con la doctrina exclusivamente materialista. El descenso del hombre, el descenso del hombre, en un libro que ella ya citó, si mal no recuerdo, en inglés, se encuentra el siguiente pasaje, que muestra cuánto se aproximó Darwin, ese libro de Darwin, a la adopción de esta enseñanza antigua. Claro, de todas maneras, él tuvo grandes intuiciones y si él se hubiera espiritualizado más posiblemente hubiera llegado mucho más lejos. Desde hace tiempo, se sabe que en el reino de los vertebrados, cada sexo tiene los rudimentos de varias partes accesorias pertenecientes al sistema reproductivo propio del sexo opuesto. Es decir, que antes de que pueda llegar a madurar esa expresión del cuerpo para que pueda entonces prepararse, aunque son uno de los últimos órganos físicos que maduran aún en el ser humano, pues, pero ya tienen que estar conformados de acuerdo a lo que va a predominar, si el varón o la hembra. Pero, esta raíz de que en un organismo que no está todavía del todo desarrollado, pero que podía tener los dos separados, si siempre fueron organismos separados, en el embrión, en las primeras etapas de su delimitación y crecimiento, aparecen los, vamos a decir, las posibilidades de los dos. Y solamente predomina el que está llamado a ser su expresión externa. Y entonces, en otra parte, fíjense que ahí hay puntos suspensivos, Darwin continúa, algún remoto progenitor, por eso hablar de monogénesis es absurdo, algún remoto progenitor de todo el reino de los vertebrados, parece haber sido mafrodita o andrógino. Y esto, como es natural, ella le pone una llamada, es lo que fue como una intuición de Darwin, y nos dice ella en la llamada. ¿Y por qué no todas las primeras razas progenitoras, tanto humanas como animales, y sí un progenitor remoto? ¿Por qué? Porque es que desde la humanidad, donde primero se hace esa división en sexos, es que se traspasa al reino animal, como se traspasó al reino humano actual, pero era un solo progenitor remoto. Fíjense como ella enfatiza, en negrita, el singular de uno, un, porque es de los dos que surgen, los mamíferos, del ser humano solo, que surgen los dos tipos de expresiones mamíferas, la que se traspasó desde el humano al reino animal. Pero en esto tropezamos con una dificultad singular, nos lo enfatiza en Italia. En, y ahora sigue, un fragmento posiblemente de un comentario, en la clase de los mamíferos, Los machos poseen rudimentos de un útero con los pasajes adyacentes de la vesícula prostática. ¿Ven? Como están los dos. Tienen también rudimentos de mamas. Y algunos marsupiales, machos, conservan restos de un saco marsupial. Es decir, de poder tener el, ya el, el pequeño hijo en ese saco marsupial. Se pueden añadir otros hechos análogos. Continúa HPV. Hemos, puede suponer, que algunos mamíferos antiquísimos, continuando, continuaron, perdón, Continuaron siendo andrógenos. Después de haber adquirido la distinción principal de su clase. Y por tanto, Después de haber divertido De las clases inferiores del reino de los vertebrados. Esto parece muy improbable. Y la llamada Andrés nos aclara a ella. Ciertamente lo es. En los métodos del evolucionismo Que hace proceder a los mamíferos De algún antecesor anfibio. O no. En el ocultismo Que proceden Los mamíferos De un antecesor Humano. Pues tenemos Que dirigirnos a los peces La más inferior De todas las clases Para encontrar Algunas formas andróginas Aún existentes. Ahí Cierra La cita Esto todo era también No era del comentario Era del mismo libro De Como a veces Dejan de poner Los cierres de comillas No me estaba seguro Pero este Del descenso del hombre De Darwin Y fíjense como ella Nos dice Claro El mismo Darwin Decía que era muy improbable Y es que no es así Porque es que No proceden esos Mamíferos del reino animal Proceden del reino humano Y el reino humano Tuvo esa Etapa andrógica Y después De su Capacitación Como un ser Inteligente Es decir Del despertamiento De la inteligencia En el nivel Manásico Y cama Manásico Porque se unió Y se une Y está unido En nosotros A los deseos Es que entonces Se plasma Esa división En sexos Y por ello Como todos Esos mamíferos Surgieron De todo este Avance De la humanidad Para poder Tener enlaces Más Eh Idóneos En El reino animal Con el reino humano Pues Surgieron los mamíferos Y surgieron Esta división En sexo Que la humanidad También Obtuvo Después del desarrollo De su inteligencia ¿Por qué? Pregunta ahora HPV ¿Por qué no Admitir francamente El argumento En favor Del hermafroditismo Que caracteriza La antigua fauna? El ocultismo Propone una solución Que abarca Los hechos Del modo Más sencillo Y comprensible Estas reliquias De un tronco Andrógeno Anterior Deben ponerse En la misma Categoría Que la glándula Pineal Y ustedes Ustedes saben Que era Una glándula Que estaba En la parte Exterior Posterior Es decir De lo occipital De el cráneo Y que era El verdadero Ojo Psicofísico De estas etapas En que no había Inteligencia Para guiar La visión Física Etcétera Y otros Órganos Igualmente Misteriosos Porque no es La glándula Pineal Exclusivamente Ahí está Incluida la Pipitaria Y otras De secreción Interna Que nos Ofrecen Un Silencioso Testimonio De la Realidad De funciones Que hace Mucho tiempo Se han Atrofiado En el Curso Del progreso Animal Y humano Porque en esta Etapa Fue un progreso Conjúntico Y la humanidad Sobre todo En cuanto A los animales Mamíferos Aportó Una Contribución Que ellos No podían Reflejar En una En su Constitución Todavía Carente De individualidad Y carente De cierto Nivel Respondiente Al reino Humano Que era el Séptimo Reino Así que Se había Atrofiado En el curso Del progreso Animal Pero que una Vez Representaron Una parte Señalada En la Economía General De la Vida Primitiva Y vuelvo A insistir La glándula Pineal Fue el tercer Ojo Que lo único Que no estaba En la frente Fue Se llama La Ilíada La Ilíada Y la Odisea De Homero Sobre todo Sí Bueno Sí En la Ilíada Creo que sale algo Pero bueno La La Odisea De Homero Nos trae En Polifero Y tiene Una base Pero no Una Estricta Correspondencia Con El concepto De visión Que nosotros Tenemos De la parte Física De nuestros Dos ojos Anteriores Y Ahí termina La loca 19 El comentario El resumen Del comentario Que tenemos Aquí Y entonces Pasemos A la loca 20 Que nos Dicen Sus Padres Fueron Los nacidos Por sí mismos Punto Suspensivo Recuerden Que no Todas Las estancias Están Completas Ni Aún En la Doctrina Completa Y En Este Compendio Como es Natural Menor Ella Señala Algunos Puntos Donde Hubo Que no Podía Darse Todavía Nuestra Humanidad Un Conocimiento Que no Se podía Asimilar Por el Cerebro Nuestro Y las Palabras Así que Estos Padres Fueron De Esta Tercera Raza Y del Final De la Segunda Fueron Los nacidos Por sí Mismos Los nacidos Por sí Mismos Los Chayas Procedentes De los Brillantes Cuerpos De los Señores Petris Barishats Los padres La palabra Petris Significa Padre Los hijos Del crepúsculo Otro nombre Simbólico Que se ha dado A Estas Etapas Iniciales De nuestra Evolución En este Período Mundial En estos Cambios Que llevaron A que la Humanidad Pudiera Completarse En su Expresión Sectenaria A través Del puente De la mente Del bana Que los Pitris En mis Batas O solares Suministrar Y nos Comenta Y ante Todo Las Sombras O Chayas Como dice Yala Aquí Esta es Loca Son Llamados Los hijos De los Nacidos Por sí Mismos Dado Que este Último Nombre Nacidos Por sí Mismos Se aplica A todos Los dioses Y seres Nacidos Por medio De la Voluntad Ya sea De la Deidad Voluntad Del Logos O Del Adelto De la Individualidad Totalmente Realizada Como vida Una Como vida Del espíritu Íntegro Del espíritu Universal O del Logos Pero Cuando todavía No hay adecto En una humanidad Muy embrionaria No los hay Pues Son Como si Dijéramos Sustituidos Por ese mismo Logos Y sus Jerarquías En este caso La jerarquía De los Pitris Barishans Ahí no hay Esto es un pequeño Comentario Como ustedes ven Y pasa La loca 21 Cuando Envejeció Las aguas Viejas Se mezclaron Con las aguas Más frescas Ahí está El inciso A Lo vamos a ver En el comentario Cuando sus Gotas Se enturbiaron Se desvanecieron Se desvanecieron Desaparecieron En la corriente Nueva En la corriente Cálida De la vida Lo externo De la primera Es decir Lo que aparecía Como Lo más externo De su cuerpo Se convirtió Se convirtió En lo interno De la segunda El Ala vieja Vino a ser La sombra Y la sombra Del ala Este juego De palabras Lo vamos a ver En el inciso C Tiene un significado Que tenemos que Tratar De alcanzar Fíjense Este hecho De que Lo que es externo Se vuelve interno Es decir Lo que es Aura Del cuerpo De la primera Se vuelve En lo interno De la segunda Y esto Externo Digo Y esto interno De la segunda Se vuelve En esa Conciéramos Esa Diferente Expresión De la corriente Que trató De describir En el inciso B Y después Vamos a ver Entonces Este juego De palabras Que tiene Un significado Como es natural El ala vieja De nacer La sombra Y la sombra Del ala Bien El inciso A Que es que Las aguas Viejas Se mezclan Con las aguas Frescas Según va Envejeciendo O madurando Vamos a decir También La raza Dice La antigua Raza Primitiva Que recuerden Que no tuvo Que era la primera Que no tuvo Ningún tipo De muerte Física Ni de cambio De cuerpo físico Claro En un doble Etérico Fítico Más Sensificado Pero No llegaba A nuestro Sólido Líquido Gaseoso Esa Antigua Raza Se suma En la segunda Se sumió Es decir Se fundió En la segunda Raza Y se hizo Una con ella La segunda Va Empezando A expresarse Y se La primera Se suma A ella O se Funde En ella El inciso B Es cuando Sus gotas Se enturbiaron Se desvanecieron Y desaparecieron En la corriente Nueva Según Se iba Fundiendo Una en la otra En la corriente Cálida De la vida Lo externo De la primera Se convirtió En lo interno De la segunda Eso que Podemos llamar Un aura Porque en esos cuerpos Cómo podemos Distinguir Lo que es aura Y lo que es cuerpo Pues se le pone Bajo eso Externo Y es lo que nosotros Llamaríamos un aura Se va A volver Lo interno De esta segunda Raza Este Nos explica A ella El comentario Es el misterioso Proceso De la transformación Y evolución De la humanidad El material De las primeras formas Un brío Etéreo Y negativo Que no puede Usarse De una manera Tan activa Como nosotros Concedimos Que La inteligencia Puede usar La voluntad O la Habilidad De Cuerpo físico Por ejemplo El deseo En que se transmute La voluntad Eso fue Este material De esta primera forma Que no está Actuando De la manera Esta que Que se explica O que se trata De insinuar Porque no está Del todo Como dijéramos Detallado Fue atraído Y absorbido Al interior Es decir Esto es lo Esta Expresión Externa Todo eso Es muy Muy sutil Todavía Sin embargo Se va A atraer O absorber Al interior Y se convirtió Así en el Complemento De las formas De las Segundas Razas De la Segunda Raza Claro Con su Cierta Subraza Recuerden Que esta Raza Lo que va a ir Va a ir Se densificando Y por eso Ese material Va A ir Hacia Absorberse En lo Más Profundo Para Densificarse Todavía Más El Comentario Que Ustedes Saben Que está Siempre En Esa letra De Bastardilla Explica Esto Diciendo Que Como la Primera Raza Estaba Sencillamente Formada Por las Sombras Astrales O Doble Etérico De Los Progenitores Creativos Y no Tenía Por supuesto Ni Cuerpo Astral Ni Físico Propio Algo Que Hubiera Ido Elaborando Por ella Misma Sino Que Eran Lo Que se Le había Donado Desde Estos Petris Barichats Porque Ellos Tenían Tenían Ese Tipo De Sombra Y Lo Podían Aportar A Las Nuevas Mónadas De La Nueva Humanidad De La Nueva Raza Humana De Este Ellos Eran Del El Nivel Lunar Del De La Encarnación De Nuestros Lobos En La Luna Y Ya Estos Son Como Si Dijéramos Mónada La Vida Una Pero De Nuestro Ya Lobos Planetario Terrestre Y De Este Planeta Entonces Esa Nada Más Que Tenía Esta Forma O Sombra Astrales De Los Pitris Barichans Y No Tenía Por Supuesto Ni Cuerpo Astral Ni Físicos Propios Es Es No Podía De Ellos Disificar Un Físico Porque Tampoco Ese Doble Etérico Era Propio O Ese Cuerpo Astral Esta Raza Nunca Murió La Primera Sus Hombres Se Disol Volvieron Gradualmente Siendo Absorbidos En los Cuerpos De Su Propia Progenie Nacida Del Sudor Es 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 De Su Exudación Más Sólidos Que Los Suyos Lo Que Empezó A Exudarse De Los Cuerpos Que Fueron Formándose De Estas Sombras De La Primera Raza Cuando Se Fueron Disolviendo Pues Fue Esta Expresión Nacida Del Sudor Que Era Sin embargo Se Se Densificaba Más Que Aquellas Sombras De La Primera Raza La Forma Antigua Porque De todas Maneras Tenía Su Forma Etérica Se Desvaneció La De La Primera Raza Fue Absorbida Y Desapareció En la Nueva Forma Más Humana Y Física Más Densa Pero Ya Más En Relación Con El Arquetipo De Las Mónadas Humanas De Terrestres Y Aquellos Arquetipos Que Pudieron Darles Los Las Sombras Astrales De Los Pitris Barichats Que Venían De La Luna Que Fueron Que Formaron Esos Cuerpos Pero Estaban Dados Por El Y Fíjense Que Esa Primera Raza Propia Propia No Tuvo Ni Un Doble Estar Propio Era La Sombra Dada Por Los Las Chayas Dados Por Los Pitris Lunares Ni Tenían Físicos Porque No Se Llegaba A La Densidad Recuerden Que La Primera Raza Repre Condiciones Propias De La Primera Ronda En Que No Había Nada Físico Por La Utilidad En Que Todavía Se Manifestaba El La Encarnación Terrestre Había Muerte En Aquellos Días De Un Período Más Dichoso Que El De La Edad De Oro Que Fue Toda Una Etapa Y Una Primera Expresión De Felicidad De Edad De Oro Sino Que El Material Primero O Padre Fue Utilizado Para La Formación Del Nuevo Ser Para Formar El Cuerpo El Material Que Lo Único Que Se Hizo Fue Ya Si Reusarlo A Través De Arquetipos De Nuestra Segunda Raza Para Que Se Pudiera Plasmar En Un Cuerpo Más Denso Que El De La Primera Y Que Ese Material Primero Padre Fue Utilizado Para La Formación Del Nuevo Ser Para Formar El Cuerpo Y Hasta Los Principios O Cuerpos Internos O Inferiores De La Progenia Es decir El Cama Lo Que Iba A Ser Es Semanas Inferior Porque Hay Cierto Reflejo De Tercera Raza Pero Hay Cierta Memoria Y Hay Cierta Cosa Porque Los Cuerpos Se Van Haciendo Adecuados Para Reflejar Algo De Esa Vibración De La Vida En Unas Formas Tan Primitivas Como La De La Primera Y Segunda Raza Y El Inciso C Recuerden Es Donde Ya Pasamos El Ala Vieja Vino A Ser La Sombra Y La Sombra Del Ala El Comentario Nos Dice Cuando La Sombra Entre Comillas Se Retira Esto Es Cuando El Cuerpo Astral Se Recubre Con Carne Más Sólida No La Carne Nuestra Actual Esta Es Propia De La Tercera Cuarta Raza Y Ya Está Más Utilizado Porque La Cuarta Raza Después La Puso Más Densa Que La Nuestra Pero Nosotros Estamos En Una Etapa Muy Parecida Del Arco Del Retorno A Estas Más Subdiles Expresiones De La Espiritualidad Espiritualidad Relativa O Espiritualidad De la De la Sutilidad Relativa Perdón De la Sutilidad Relativa De Esta Sombra O Imagen Que Tenía Tenía Que Tenía que Pasar A Ser Lo Interno De Aquel Reino Humano De La Segunda Raza Y Entonces Está Esta Interrelación De Que El Doble Etérico Aquel Que Producía Su Imagen Y Sombra Se Convirtió En La Sombra Del Cuerpo Astral Es Es En La Sombra De Nuestro Ya Doble Etérico Que Ya Empieza A Manifestarse Que No Se Había Manifestado En Lo Anterior ¿Por Qué? Porque Se Empieza A Densificar La Segunda Raza A Lo Que Fue La Segunda Ronda Son Épocas Que Como Planeta Y Como Período Mundial Pues Corresponde A Una Época Anterior Y A Un Período Comparativamente Hablando A Un Período Comparativamente Parecido Pero Recuerden En 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 El Nivel De Densidad Entonces Lo Primero Ya No Es Tan Denso Como Lo Segundo Pero Pasa A ser La Parte Interna Asombra Imagen De La Segunda Etapa Humana O Segunda Raza Entonces Viene Un Subtítulo Del Divino Hermafrodita Un Velo Impenetrable De Secreto Fue Echado Sobre Los Misterios Ocultos Y Religiosos Después De La Sumersión Del Último Resto De La Raza Atlante La Isla De Poseidón Hace Unos Doce Mil Años Que Recuerden Que es Uno De Los Subciclos Casi La mitad Porque Claro Que aquí Está En Número Redondo Hace Uno Refleja La El Último Desastre De Eso De La Raza Atlante Que Ya En Su Nivel Continental Se Había Hundido Desaparecido Un Millón De Años El Primero Hundimiento Después Otro Inmenso En los 850.000 Años Antes De Ahora Y Ya El Último 12.000 Años Antes De Nuestro Momento Actual 12.000 Y pico Tiene Siempre Fracción Y Entonces Se Les Hunde Según Dice Ahora Al Final Del Comentario Para Evitar Que Fuesen Conocidos Por Lo Indignos Y Así Profanando La Raza Atlántica Ustedes Saben Que Llega Una Degeneración Mucho Más Violenta Que Las Tres Razas Anteriores Y Que Tiene Que Pasar A Ese Olvido Por Lo Negativa De Su Descenso Total A La Parte Más Densa De Esta Encarnación Planetaria Este Secreto Fue Lo Que Indujo A La Quinta Raza Al Establecimiento O Más Bien Al Restablecimiento De Los Misterios Religiosos En Los Que Pudiesen Enseñarse Antiguas Verdades A Las Generaciones Futuras Bajo El Velo De La Alegoría Y Del Simbolismo Aquí Hay Dos Cosas Que No Podemos Dejar Aunque No Sepamos Los Detalles No Es Un Establecimiento Original La Quinta Raza Restablece Misterio Es decir Que En Algunas Etapas Anteriores Hubo Este Tipo De Restricción Para Enseñar Las Leyes Más Peligrosas Y Más A 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 De Su Resurgimiento Del Nivel Más Denso Mientras Que Los Misterios Anteriores Tuvieron Que Estar En Relación Con La Prevención De Lo Que Se Iba A Hundir La Raza Y De Lo Negativo Que Podía Hacer De Usarlo Mal Como Lo Llegó A Usar Y Entonces Esa Cuarta Raza En Su Degradación Y Descenso A niveles Negativos De Magia Etcétera Quitó Todo Lo 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 Enseñaba Públicamente Y Y Eso Fue Tan Terrible El Resultado Pero Eso Hubo Que Restablecer Ahora Se Ha Levantado Algunas Puntas Del Velo Pero La Forma En Que Aún Los Velos De La Materia Nada Más Han Sido Mal Usados Y Sigue En Peligro De Usarse Muy Mal Pues Debe De Ser Suficiente Razón Para Que Seamos Muy Cautos En Aquello Que Pongamos Al Alcance De Personas Que No Estén Probadamente Incapaces De Hacer Mal Uso De Este Restablecimiento De Las Enseñanzas Secretas El Libro De Enosh Ustedes Saben Que Este Es Uno De Los Evangelios Apócritos Pero Que Por Su Profundidad Parece Que Es Uno De Los Evangelios Que Nunca Fueron Profanados Por La Inquisición Y Por El Dogmatismo De Los Teólogos En El Libro De Enosh Tenemos Adán El Primer Andrógeno Divino Separándose En Hombre Y Mujer Allí Queda Esta Enseñanza Plenamente Definida Y Comprobada Y Convirtiéndose En Ya Eva En Una Forma Orraza Y A Caín Y Abel Macho Y Embra En Su Otra Forma O Raza Y Ese Es El Jehová De Doble Sexo Aquí Hay Dos Llamadas La De Caín Y Abel Y Después La Después Del Paréntesis El Jehová De Doble Sexo La Cuarta Abel Es Chebel Que Significa Dolores De Parto Y De Concepción Es decir El Dolor De Poder Expresar Y Traer A La Manifestación Esa Concepción Por eso Abel Es La Que Representa Esta Capacidad De Procrear O El Aspecto Femenino Mientras Que Caín Que Aunque Se Le Pone Como El Aspecto Negativo No Es Nada Más Que La Capacidad Activa De Lo Positivo Si Un Nivel Ya Más Lejano De Lo Alegórico O Verdaderamente Macho Y Entonces En El Jehová De Doble Sexo Nos Remite A Véase Easy Sin Velo En El Segundo Volumen De Inglés Eso De Ser Ya La Parte De Religión De Nuestro Tercero Cuarto Tomo De Español Y Pero En La Página 398 De Esa Edición Inglesa Y Que Repito En La Segunda Parte De Religión De Easy Sin Velo La Primera Parte De Ciencia Y Sobre Todo La Ciencia Oculta En Comparación Con La Ciencia Psicológica O Interna Pero De La Parte Del Alma De La Parte Inferior Del Alma Es decir No De La Religión Esotérica Etcé Aunque En Otra Parte De La Obra Se Nos Da La Parte En Que Podemos Ir A La Clave De La Rueda De Seguida Ya En Un Nivel Más Bien Judáico No En El Cristiano Así 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 En Isis Sin Velo En Esa Parte De La Obra En La Edición Inglesa Jehová Es Adán Y Eva Mezclado Y Pone Entonces Eva Con H Eva Y Abel La Serpiente Femenina Es decir Abel Tiene que ver Con esa capacidad De concebir Pero a la vez Con la capacidad De Tentar De ser La Expresión Del deseo Porque fíjense Que todo eso Tiene Funciones Dobles Que no son Negativas Mientras no se Apliquen A Magia Etcétera Nos queda otra Llamada después Vamos a ver Dónde está Así que bueno Volvemos Al texto En el libro De nos Tenemos Adán El primer Andrógino Divino Separándose En hombre Y mujer Y convirtiéndose En una Forma O raza Y a Caín Y a Abel Macho Y hembra En su otra Forma O raza El Yobá De doble Sexo Eco De su Prototipo Ario Braxma Vak Después De la cual Vienen La tercera Y cuarta Raza Raíces De la Humanidad Yala Lemur Es donde Se produce La división En sexo Y la cuarta Ya toda Dividida Pero que tiene El problema De los que No recibieron Toda la mente Que debían Haber recibido O que Tenían que Recibir A tiempo Para Hablar Diferentemente Porque Lo recibieron Pero en una Claro que Era La medida Que ellos Pueden Asimilar Era muy Pobre Muy Menguada Pero también Un tipo De De Expresión Inferior Que Fue La que Llevó Por Exageración De La materialidad A Convertirla En magia Negra Y la llamada 6 Nos dice Esto está En Easy Sin velo Aquí en el Primer volumen De inglés 305 La página De esa Edición Inglesa Y nos Cita Entre comillas La unión De estas Dos Razas Produjo Una Tercera Raza Y fíjense Cómo nos Manca la Tercera En Negrita Vamos a Ver Así que El libro De Nos Tenemos En el libro De Nos Tenemos Adán El primer Andrógeno Divino Separándose En Hombre Y Mujer Y Convirtiéndose En Jaeva En Una Forma O Raza Y Acaín Y Abel Macho Y Embra En Su Otra Forma O Raza El Jehová Del Doble Sexo Eco De Su Prototipo Ario Brahmavac Después De la Cual Viene La Tercera Y Cuarta Raza Raíces De La Humanidad Lemur Atlante Esto es Raza De Hombres Y Mujeres O Individuos De Sexos Opuestos No Yacen Ni Espíritus Y Andrógenos Sin Sexo Como Fueron Las Dos Razas Que Las Presidieron Y Y Podemos Encontrar Tona Literatura Completamente Marcada Por Esa Por Ese Sello De La Sexualidad Que Sigue Siendo Un Problem Es 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 Conflictivo Para La Humanidad En Su Totalidad Y Que No Dejará De Serlo De Dejará De Ser Conflictivo Hasta El Momento En Que El Ser Puede Elevarse Sobre La Mente Y Hacer Que La Humanidad En La Etapa De Las De La Sexta Y Séptima Subrazas De Esta Quinta Y En Toda La Sexta Raza Raíz Una Raza Mucho Más Sutil Mucho Más Entregada A La Evolución En Su Aspecto Más Alto Y En Su Aspecto De Verdadero Retorno Hacia La Luz En Donde Posiblemente Caigan Todos Los Misterios Y La Conciencia Humana Esté Tan Iluminada Que Pueda En Conjunto Autodescubrir Su Propio Espíritu Su Propio Jivadma Y Poderlo Aplicar Al Bien De Toda La Humanidad Ya No Estarán Los Cuerpos Tan Densos Como Para Deformar O No Permitir Al Menos Que Que Nuestra Espiritualidad Se Manifieste Así que Comenzaríamos La Semana Que Viene Estamos Cinco Minutos Vamos A Dar Cinco Minutos Para Pregunta Esto Estamos Enredado Para Esta Desarrollo De Esta Segunda Raza Que Desarrolla O Da Lugar A La Evolución De Los Nacidos Del Sudor Es decir Como Esos Cuerpos Ya No Son Una Mera Densificación De Una De Un Aura O De Una Expresión Sutil Sino Una Emanación Primero Tan sutil Que No Es casi Perceptible Después Se hace Visible Y líquida Empieza Entonces Si A Acelerar La Expresión Y evolución De Estos De Esta Raza Nacidos Del Sudor Es decir De Esa Secreción Que Surgía De Los Propios Cuerpos Del Final De La Primera Raza O Vida Oculta Que Vibras En Cada Átomo O Luz Oculta Que Brillas En Cada Criatura O Amor Oculto Que Todo Lo Abarcas En La Unidad De Cada Ser Que Se Sienta Una Contigo Sepa Que Por Lo Tanto Es También Uno Con Todos Los Demás Paz 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 A Todos Los Ser Adelante Ernesto En Esta Luca 21 En El Inciso B Dice El Ala Vieja Vino A Ser La Sombra Y La Sombra Del Ala Sin Explicación Dice Ella El Ala O Forma Eteria Hermano ¿Por qué Le da Este Nombre De Ala A Esa Forma Eteria Es Una Ala Antes Como Y si no Te Puedo No sé Si En La Versión Total Habrá Alguna Otra Indicación Es Algún Simbolismo Como Como Está Diciendo Eso Está Lleno De Un Simbolismo Que Es Muy Difícil Que Nosotros Nos Está Hablando De Que Aquí Hay Misterios De Misterios Y Parece Que Uno De Ellos De El Momento En Que Ella Nada Más Que Dice Lo Fui A Buscar De Nuevo Porque Mi Memoria Acuérdate Que Está Muy Mal Cuando La Sombra Se Retira La Explicación Del Inciso C Esto Es Cuando El Cuerpo Astral Se Recubre Con Carne Mas Olia O Sea Ese Doble Eterico De De Los Pitris Es La Sombra Del O El Chaya De Los Pitris Barisat Ya Se Puede En La Primera Raza Era La Sombra Nada Más No Llegaba A Formar Cuerpo Astral Se Densifica Y Se Organiza Ya No Es Solo La Sombra Dada Directa Por Los Pitris Aquí Se Ve Que La Primera Raza A A Trabajar Algo De Ese Eh ¿Cómo Se Le Llamas Lingas Arira Es El Nombre De En Sáncrito Cuando Lo Vemos En La Obra Completa Y La Obra Completa Lo Vemos Enlazado Con La Terminología De La Antigüedad Ese Lingas Arira No Es Ni 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 Se Ha Como Dijéramos Elaborado Por La Primera Raza La Primera Raza Recibe El Chaya Como Una Sombra No Parece Que No Hay Una Organización Quizás Para El Prana No Te Puedo Decir Repito Estoy Especulando Para Ver Si En Alguna Cosa Sobre Todo En La Obra Completa Podemos Imaginar O Concebir Algo Más Para Mí Lo Único Que Consigo Es De Diferencia Hasta Ahora Con Mi Pobre Cerebro Actual Es Que La Primera Raza Recibe Esa Sombra Pero No La Puede Organizar Para Ninguna Ningún Propósito Más Propio De Las Nuevas Mónadas Que Los Ocupan Sino Que Sigue Como Si Dijéramos Como Un Echo De Esos Lingas Ariras De Los Petris Barishats Ahora Cuando Ya Se Va A Densificar En La Segunda Raza Que Ya Se Van A Abandonar Las Aguas Anteriores Se Enturbiaron Son Las Que Se Enturbiaron Tiene Que Venir Una Agua Nueva Es La Más Densa Expresión Del Doble Etérico O Del Astral No Importa Cómo Llamemos Y Entonces Este Esta densificación Pero Esta Elaboración De que Ya Un Cuerpo Astral Si Puede Permitirse Que Sea El Doble De Un Cuerpo Que Va A Ser El Físico Aunque Todavía En La Segunda Raza Acuérdate Que No Llega Al Físico Pero Lo Que Queremos Decir Es Que Se Va Acercando Cómo Son Es Acercamiento En Esencia Nosotros No Tenemos Ningún Conocimiento En Detalle Y Yo Por Lo Menos No Lo He Podido Deducir De Lo Que He Estudiado Y Entonces Parece Ser Que Cuando Ella Pone Ala Entre Comillas Fíjate Que Es Lo Mismo Que Le Puso Asombra Que Producía Su Sombra Imagen Es Es Un Reflejo Del Linga Sarira De Los Petris Barichats Ya Entonces Se Convierte En Sombra Si En El Origen En La Origin La El Originario Eh Eh Como Dijéramos Progenitor O No 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 Digo Ser Progenitor Porque No Está Tan Denso Pero Bueno Productor O Eh Capaz De Al ser El Cambio De Sombra A Cuerpo Astral Pero Queda Entonces Como Sombra De Ese Cuerpo Que Ya La Segunda Raza Si Puede Elaborar Del Chaya Original De Los Petris Barichats Sería Como Es Como Una Sombra Ya De La Humanidad Actual Y Es Un Doble Etérico Organizado Lo Que Esa Sombra Puede Proteger O O Estar En Relación Con Magali Tú Decías Al Sí Que Que Podría Expresarse Como Si Fuese Una Sombra No Verdad Pero Esa Sombra Va A Ser El Morde Correcto Podría Ser Así Sí Esa Misma Sombra Va A Ser El Morde Porque Es Algo Bien Difícil Tenemos Que Hacer Comparaciones Y Analogía Dependiendo De Lo Que Nos Quede Más Cerca De Hacer Algo Que No Sabemos Algo Que Estamos Tratando De Estudiar Y Que No Es Fácil Estaba Viendo Que Sería Pensando Así En mi Mente Transparente Como Pensando Pensando Que El Rocío Ese Rocío Que Podemos Ver Que Es La Luna Que Enfría Y A Través De Ese Proceso De Esa Sombra En La Noche Ese Rocío Aparece Y Entonces Ella Es Que Le Toca Enfríar Ese Sudor No Verdad Y Me Pongo Pensar Nos Quedará Ese Vestigio De Lo Que Aconteció En Esa Segunda Raza A Través De Comprender El Rocío Ese Rocío Que Aparece En La Mañana Si Si Que Nos Preguntas Objetivar La Humedad Que Estaba Invisible En El Aire Como Como Vapor Y Entonces Al Enfriarse Al Enfriarse Porque Dice La Luna Lo Enfría Entonces Digo Quedará Ese Vestigio Para Comparar Si Correcto Miren Todos Estos Son Analogías Recuerden Y Allá Lo Estaba Diciendo Al Inicio Digo El Resumen Estaba En Otra Parte De Ya Analogía Y Correspondencia Son Las Leyes Que Podemos Usar Porque Nosotros No Tenemos Todavía Un Desarrollo Propio De La Samiduría Que Puede Realizar Plenamente Todo Este Misterio Y Entonces Por ello Debemos De Tratar De Hacer Nuestra Nuestra Capacidad De Comparar Algo Para Entender Algo Lo Que Seamos Capaces De Comparar Para Irnos Acercando La Realización De Eso Es Cuando Nosotros Alcancemos El Dominio Práctico De Poder Distinguir Conscientemente Entre Cómo Funciona Mi Conciencia En el Cuerpo Físico Cómo Funciona En ese Doble Etérico Hasta En Cámico Porque Recuerden Que No Es Un Vehículo De Conciencia Puro Es 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 Nada Más Que Sirve En El Nivel Etérico Más Denso Para Canalizar La Vitalidad Que Llamamos Prana Pero En Lo Más Sutil Es Lo Que Vamos A Expresar Nuestros Deseos Que Es El Primer Nivel De Expresión De Nuestra Conciencia Mental Porque Y Perdone Que Para Yo Te Era Un Poquito Esto Es Un Rompecabezas ¿No Verdad? Claro Porque Pienso Que En Los Desiertos En Esos Desiertos Por Ejemplo En El De Chile El Hay Una Hay Una Época Que Nacen Una Cantidad De Florecitas Preciosas Pero Ahí No Llega Una Gota De Agua Ahí No Llega Nada Y Entonces Podemos Tener Una Visión De De Florecitas Muy Bellas Para Eso Tuvo Que Tener Agua Los Cuatro Elementos Tuvieron Que Estar Presente Sí Entonces Me Pongo A Pensar El Rocivo Será El Vestigio Que Ha Quedado De Ese Gran Proceso Del Subor Cierro La Cita Sí Las Preguntas Son Las Que Tenemos Que Hacernos Algo Más Ernesto Dice Cuando La Raza Envejeció Las Aguas Viejas Se Mezclaron Con Las Aguas Más Frescas Cómo Ocurrió Esa Mezcla Era Un Mimo Organismo Y Después Bueno Detalle No Te Esto Es muy Difícil De Poner El Singular Y El Plural Aquí Son Muy Peligros La Vida De Esa Que Se Estaba Expresando Como Primera Raza Se Va Haciendo Vieja Es 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 Bueno Tenían El Mimo Cuerpo No Habían Usado Cuerpo Y Van Empezar Ahora A Expresarse A Través De Estos Cuerpos Más Densos Pero Que Van A Tener Que Tener La Capacidad De Reproducir Un Cuerpo Que No Había Que No Hacía Falta En En La Primera Raza Pero Recuérdate Que Aunque La Parte Física Evoluciona Más Rápido De Todas Maneras El Impulso Para Pasar De La Primera A La Segunda Raza No Puede Ser Con Un Decreto Ni Uniforme Ni En Este Momento Y Desapareció La Primera Raza Entonces Esa Raza Más Vieja Y Sobre Todo En La Que Se Expresaban Las Mónadas De Mayor Evolución Que El Acuérdate Que Son Siete Grupos Monádicos Y Que El Primero Es El Que Es De Mayor Evolución En La Que Puede Entonces Tener El Impulso Para Poder A Su Vez Expresarse En Cuerpos Más Densos Pero Más Transitorio Y Por eso Es Esta Comparación Que Todavía Son Muy Sutil Las Aguas Viejas Se Inturbiaron Es 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 Lo Que Pienso Quizá Significa Todavía Muchas Cosas Más Pero Bueno Lo Que Se Me ocurre Y Entonces Expresarse en la Segunda Raza Más Densas Las Aguas Pero Más Limpias Es 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 Más Propia Para La Expresión De Mayor Conciencia Que Tuvo Obviamente Que Expresar La Segunda Raza Así Va Después Ser La Tercera Que La Que Llega A Hacerse Física La Que Llega A Tener Huesos Y Cuando Tiene Huesos Adán Y Eva Se Separan Es 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 Andrógino Se Empieza A Es 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 Un Ser Macho Hembra Y Por Es Que Todas Estas Líneas De Analogía Hay Que Aplicando Porque De 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 Los Nacidos Por Sí Mismo Que No Tenían Nada Más Que La La Voluntad Logoica Para Expresarse Vienen Los Nacidos Por El Sudor Que Llegan A Ser Después Los Nacidos Por El Huevo El Huevo Dentro De Cada Uno De 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 Todos Los Organismos No Hay Todavía Ni Hombre Ni Mujer Y Cuando Madura El Huevo Sale El Ser Humano Corriendo Adulto Listo Para Nada más Acabar De Crecer Y Madurar Sus Orden Pero Es Un Ser Humano Nuevo Pero Es La Tercera Raza Ya Y Solamente Cuando Llegan A ser Tan Sólidos Porque Sigue La Solidificación De Tener Huesos Es Que Entonces Se Produce La Separación De Los Sexos Y Pueden Los Pitris Amisbatas Hacer Que El Hombre Pueda Completarse Con Un Centenario Y Y Surgen Y Los Primeros Adeptos Como Es Natural Algo Más Adelante Enrique No No Que Que Me Quedé Viendo Lo Del Ave Porque Tenía Yo Alguna Cosa De Los Cisnes Que Los Menciona Mucho Blavatsky En La Doctrina Secreta Y Tiene Una Parte Muy Enredada Cuando Explica El Por qué Se Utilizó Al Cisne Como Y pone Las Alas Porque Pone La Un Y Entonces En Cada Punta De Las Alas Este En Un Está Algo Así Por el Estilo Esa es La Tradición Hinduista Que Ya Entonces Le Da El Nombre Del Hamza Si Bueno De Hamza Es Muy Interesante Porque La Hamza Dice Que Yo Soy Él Y Luego Te Da La Vuelta Y Él Es Yo Con Eso Y De Ahí Sale Hamza Y Kala Hamza Y Toda Una serie De Palabras Compuestas Que Como Natural Como Esto Si Enrique Pero Es Complejo No Es Complejo El Tema Si Más Que Complejísima Aparte Está A su vez En Relación Con 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 Lo que Las Palabras Con Lo que Es Más Almendras Con Lo que Es La Capacidad De Manifestar Que Llamamos Creadora Por gusto Porque No Hay Nada Creado De La Nada Nada Sal Pero Si Sale Del Estado De De Unidad A La Manifestación Mayábicamente Diversa Y Es Como Lo Uno Las Dos Salas Son La Primera Dubada Claro Queda En El Tronco El Tercer Elemento Que Entonces Da Las Tres Letras Del Monosílabo Manifestador Es 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 Verdadera Vibración Que Manifiesta La A U M O O M De Acuerdo Con Lo Querramos También Escribir Porque O Pronunciar Y Todo Eso Todo Está Lleno De Misterio Transmisterio Transmisterio Se Da Cuéntalo Y Eso Es Eso Es El Ala Y La Y La Sombra Del Ala Etc Porque Empieza A Poder Expresarse Entre razas Lo que en el fondo es La unidad de la primera Y es lo mismo Es la Conciencia Cómo se va Podiendo A través Primero De La sombra De los Chayas De los Pitris Porque No nos Pueden dar En sí La vida Completa Tienen que Darnos Su sombra Pero Nosotros Después La sombra La podemos Con Vamos a decir Internalizar A un Cuerpo A que A que Se Estructure Con un Vehículo En Linga Sarira Es La Como Como Estaban Los Pitris Yo lo veo Igual La sombra Como Linga Sarira Para que De ahí Brote El Molde Que decía Magal De ahí Brote Ya El Cuerpo Físico Sí Sí Ahí Está Vamos a decir Una de las Líneas De Investigación Aunque Como Como Un Descubrimiento De Conciencia Todavía Por lo menos Yo no Llego Pero hay que ir Caminando Hacia Si no Nos quedamos En el estudio Intelectual Y no Esta obra Ninguna obra No será De valor Práctico La dejamos En su Valor Teórico Y esto Si es Importante Investiguemos Que pensemos Que Profundicemos Adelante Ángela Bueno 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 hermano Para una Mente Simple Como la Mía No No llego A esas Alturas Que acaban Usted De Estudiar Más Pero A mí me Parece Que las Alas Son como Un Símbolo Del Éter De De la Elevación Porque el Ave Por ejemplo Las aves Que conocemos Vuelan El abuelo Las alturas Increíbles Entonces Nos está Indicando La manera En que Nosotros Debemos Remontarnos A alturas Espirituales Más altas Así lo veo Yo como Un simbolismo Bueno No En el nivel Simbólico Estás Totalmente Y estoy Contigo Creo que Eso es Un simbolismo Que nunca Podemos Echar a un lado Claro Pero bueno Ese es el Más Patente Sí El más Y el más Al alcance De nuestro Estado Actual De evolución Pero obviamente Esta Combinación Que bueno Ella lo pone También En las Relativas Lo de afuera Vas a hacerlo De adentro De adentro Como todo Ese Esa Combinación De corriente De la Expresión De la ley De evolución Nosotros Como todo Eso Que viene Como si dijéramos De lo universal Y de lo Y de lo Inmanifestado Primero A lo universal Manifestado Tiene que ser La esencia De nuestro Retorno Hacia Lo superior Y la integración De nuestra Conciencia Otra vez En la unidad Pasando Por todas Las etapas Las siete Razas Las siete Subrazas Las siete Rondas Los siete Periodos Mundiales De cada Ronda Etcétera Etcétera Lo interno Como dice Allí Y lo invisible Claro Y no Y en el caso Ya Del Del proceso Actual Como si Dijéramos Aunque hay Un Un hecho Que es La fructificación Del óvulo Por ejemplo Por el espermatozoide No puede Empezar Todo ese Proceso En lo Visible Si Antes El ego Que va A emitir Esa Personalidad No es Auxiliado Por las Hierarquías Logoicas Que tienen Que Decidir Cómo va A expresarse Del karma Acumulado El nuevo Karma De cada Personalidad Otro De los Misterios De la Ley De karma Ok Hermano Gracias Muchas Gracias Pero si Muchas Gracias A ti También Por llamar La atención Algo Más Hermano Bien Entonces En Una hora Diez Minutos Le invitamos A todos A La Meditación Por los Enfermos En El Seno De la OTS De servicio O OTS De México Que Ustedes Saben Se hace A las Cuatro De la Tarde De aquí Seis De la Tarde Hora De México Y Por ahí Saquen La De ustedes Esperamos Que todos También Estén Con Nosotros Ok Hermano Gracias 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 Edelmano Vazpar.